¿Sabías que en España hay 30.000 muertes a causa de un infarto cada año? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia tarda de media en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos justamente en nuestro hogar? ¿Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar a más de 7.000 vidas al año? Ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 907 30 061 o entra en la web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El gobierno de Pedro Sánchez solo tiene un plan que consiste en subirnos los impuestos. Cree que podrá incrementar la recaudación para llegar a los 275.000 millones de euros en ingresos tributarios durante este año. Pero los datos del primer trimestre ya le desmienten. En enero los ingresos fueron de un 1,2% inferiores a los del año anterior. En febrero la caída fue del 4,3% y en marzo del 3,4%. En términos homogéneos el descenso en los ingresos en los tres primeros meses fue del 2,5%. A diferencia de lo que están haciendo otros países europeos que están bajando impuestos en estos momentos difíciles, el gobierno de Sánchez insiste en aumentar la presión fiscal y promete a Bruselas un incremento de tributación que no va a poder cumplir. Los planes ya están en marcha, aunque la ministra de Hacienda niegue en el Congreso ese previsto hachazo fiscal. Porque jamás este gobierno ha dicho que vaya a subir los impuestos durante la pandemia. Tenemos comunicación con el economista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuéntenos la verdad. Por mucho que diga María Jesús Montero, el gobierno nos va a subir los impuestos, ¿verdad? Bueno, la verdad es que la ministra de Hacienda, Yolet, no ha hecho más que mentir. Porque no hace mucho tiempo veía yo un vídeo donde decía que no iban a subir los impuestos de ninguna manera. Bueno, vamos a ver. Hoy, precisamente, el AIREF publica una noticia que ha venido en primera plana en algunos medios, que España es el único gran país europeo que no concreta medida alguna en lo que se refiere al plan de recuperación, transformación y resiliencia. Bien, esto es verdad en cuanto a que no concreta medida alguna para el desarrollo económico de España, para el desarrollo y la transformación, para la salida de la crisis, en pocas palabras. Pero sí detalla con una gran precisión las subidas de impuestos, que totalizan aproximadamente 80.000 millones de euros. Esto, señoras y señores, en primer lugar, es una salvajada inimaginable, porque eso nos colocaría, con gran diferencia además, en el primer lugar, en cuanto a fiscalidad sobre la clase trabajadora y la clase media, concretamente sobre la familia trabajadora media y sobre la clase media, media y valga la redundancia. Bien, además, esto ni siquiera sería suficiente, porque el déficit que tiene previsto esta chusma de desalmados para este año es de 100.000 millones de euros. Y aquí quiero señalar una cosa. Lo he dicho, pero lo quiero repetir, porque esta gente está repitiendo como un mantra absolutamente falso, el que los fondos europeos nos van a permitir salir de la crisis. Y eso, miren ustedes, es que no hay por dónde cogerlo. ¿Por qué razón? Porque los 140.000 millones de euros que serán los fondos europeos, en el supuesto nada probable que nos los vayan a dar todos, sin exigirnos toda una serie de medidas a cambio, que no son la subida de impuestos, sino todo lo contrario, se reparten en seis años. Es decir, que cada año nos tocan 23.000 millones de euros. Este año, en concreto, nos tocarían 23.000 millones de euros. El año pasado, esta chusma de desalmados nos endeudó en 157.000 millones de euros, la cifra más alta, señoras y señores, de Europa, con una gran diferencia en términos de PIB. Bien, con 157.000 millones de euros, ¿qué consiguió el gobierno de este país? Bueno, el gobierno de Sánchez, que no es el de este país, porque no es un gobierno de todos los españoles, sino de una parte de ellos. Bien, ¿qué consiguió? Tener el crecimiento económico peor de toda Europa, concretamente la mitad del crecimiento de la Unión Europea. Y eso si hacemos como que nos creemos, que el crecimiento que nos han dicho es el verdadero. En ese sentido, don Roberto, debemos decir que si nos suben los impuestos, nosotros, los contribuyentes, vamos a sufrir muchísimo más esfuerzo fiscal, pero no necesariamente el Estado va a aumentar la recaudación tanto como para solucionar los problemas, ¿no? No, 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 eso es además. Pero bueno, digamos que desde un punto de vista teórico, ellos, aunque es muy cierto lo que dices de que la recaudación fiscal en el primer trimestre, en términos homogéneos, ha caído un 2,5%, lo cual se da de patadas completamente con la cifra que la mentirosa compulsiva Nadia Calviño ha dicho que hemos crecido en el trimestre, porque no puede caer la recaudación un 2,5% y subir el PIB, o mejor dicho, bajar el PIB solamente en un 0,5%, que es lo que ha dicho esta señora. Bien, vamos a ver, Javier, en línea teórica, ellos podrían subir los impuestos para sacar los 80.000 millones. Lo que pasa es que la caída que tendría la demanda, el consumo en España, iba a ser de tal tipo que, bueno, que nos iba a hundir total y absolutamente. Entonces, la ruina sobre las familias españolas sería tremenda. Es decir, que es imposible, primero, es imposible que saquen los 80.000 millones que pretenden, pero lo van a pretender, porque ya discutíamos el otro día en tu programa el tema de los impuestos sobre las autovías. Es decir, te pueden poner impuestos sobre cualquier disparate, porque ya explicábamos que las autovías las hemos pagado nosotros y que además cada año pagamos, explicaba César Sinde que cada año se pagan 30.000 millones de euros por parte del automóvil y de los camiones, es decir, de todos los elementos móviles, cuando ellos no dedican a carreteras más allá de 2.000 millones. Entonces, siempre podían hacerlo. Pero esto, señoras y señores, nos llevaría, en el momento actual, para que tengan ustedes una idea clara, la factura fiscal, el impacto, le llaman, es una palabra que no me gusta, pero se denomina así, la cuña fiscal media, incluye impuestos y naturalmente los pagos de seguridad social, la cuña fiscal media sobre la familia media española es la tercera de la OCDE, la tercera de la OCDE. ¿Por qué estos tíos hacen comparaciones con la recaudación total y el PIB que son absolutamente falsas para decir o para justificar que nosotros soportamos más impuestos? Sí, eso dicen, eso dicen que pagamos pocos impuestos, que la presión fiscal es menor que en Europa, pero no tienen en cuenta ni la economía sumergida, ni el nivel de ingresos medio que tenemos en este país, ni el número de pagos que tenemos. Así les sale la cuenta que quieran, ¿no? No, no, efectivamente. Es que, primero, en la recaudación fiscal hay mucha gente que no paga, por ejemplo, los más ricos. Los más ricos, gracias a unos instrumentos jurídicos fiscales que puso el PSOE en marcha en los años 80, los ricos, a través de la SICAP, no pagan impuestos. Es decir, donde nosotros pagamos un 45 o un 50 por ciento, ellos pagan el 1 por ciento. Y eso no lo han tocado, ni lo pueden tocar con facilidad, entre otras razones, porque si no, esas grandes fortunas se irían fuera de España, aparte de que muchas ya se han ido y se siguen yendo. Pero luego, después, además, es que el PIB tampoco es cierto. Es decir, el denominador, porque el PIB real es un 16 por ciento inferior al PIB oficial. Eso lo demostramos el grupo de economistas y profesores hacía tiempo. Pero lo que sí es verdad, por eso, precisamente, la OCDE lo que hace es calcular la cuña fiscal, es decir, lo que paga realmente una familia media, una familia de padre, madre y dos hijos en España, la del trabajador medio. Y entonces, en esa cuña fiscal estamos en el tercer lugar. Si ahora sobre eso le meten estos miserables 80.000 millones de euros, o aunque solo fueran 40.000, es que nos ponemos a la cabeza del mundo en cuanto a presión fiscal, justo en el momento en que España, el año pasado, ya lo he dicho, creció, mejor dicho, creció o no, se hundió el doble que la media europea. Así es, en el peor momento. Y para colmo, don Roberto, ya están amenazando también con tocar el tipo del IVA reducido y superreducido, el del 4 y el del 10 por ciento, y pasarlo al tipo general del 21, lo cual afectaría directamente al consumo de las familias. Vale, esa es una de las medidas que esta gente pretende. Otra medida, que no son subidas, pero que tiene el mismo efecto, es quitar deducciones de todo tipo. De toda la vida de Dios, las deducciones han sido muy importantes en el IRPF. Bueno, pues están dispuestos a quitar las deducciones de los seguros, de la vivienda, de lo que haga falta. Es decir, ya no saben, es que esta gente son unos desalmados. Y les llamo desalmados porque realmente no tienen alma. Están dispuestos a llegar a las barbaridades mayores. Bueno, no quiero ni pensar lo que hubiera sucedido a los madrileños si no llega a ser la aplastante victoria de Díaz Ayuso, porque verdaderamente, y a pesar de todo, todavía no las tenemos todas con nosotros, porque quieren imponer, cosa que dudo que puedan hacer, quieren imponernos por la fuerza el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio que los están... Así es. Dicen que lo quieren armonizar. Armonizar, exactamente. Es decir, que en vez de bajarlo en el resto, subiérnoslo a nosotros también. Efectivamente. Y eso no pueden hacerlo porque las comunidades autónomas tienen autonomía, y valga la redundancia, tienen autonomía precisamente para hacerlo. Pero bueno, no le quepa duda, don Roberto, que tienen intención de subirnos los impuestos. Nos los van a subir. No por eso van a solucionar los problemas, pero el hachazo fiscal lo vamos a sufrir, como siempre, los contribuyentes, clases medias, autónomos, emprendedores, empresarios. Es decir, el tejido productivo de este país. Todos, los trabajadores, todos. Don Roberto Centeno, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Don José Francisco, ¿cómo lo ve usted? Pues, la verdad es que es bastante complicado, sí. Yo aquí, simplemente apuntar dos cosas. Se habla de Sánchez, de Sánchez, pero no podemos dejar de ver que todos los socios de Sánchez también son corresponsables de esta subida. Es decir, antes hablábamos que se apoyaba en los nacionalistas, pues, Esquerra, el PNV, Bildu, todos estos son corresponsables de todas estas subidas que están ocurriendo aquí. Entonces, no sé, habrá que explicarlo de alguna manera o a ver qué argumentación o qué argumentos se nos dan a los ciudadanos para explicar estas subidas que, por una parte, aparecen en los medios de comunicación como noticias, pero luego, una tras otra, son desmentidas por los ministros y las ministras del gobierno. Es decir, aquí hay una confusión tan grande que es uno de los grandes males que este gobierno está generando. Es decir, lo que no puedes generar es, en un tiempo de pandemia, más confusión y más congoja e incertidumbre, exactamente. Porque, vamos a ver, el otro día dijo la ministra, que, no hombre, que el tema este de la declaración de la renta, que... La conjunta. La conjunta, que eso, que no, que era, que era un error, ¿no? Una errata. Una errata. Es decir, un documento perfectamente revisado por los técnicos del Ministerio de Hacienda, los trae, tiene un párrafo así de largo y dice que es una errata, un corta y pega. No nos lo creemos nadie. Claro. Y luego, esto otro que ha salido del IVA superreducido. Pero bueno, si hay socios de Sánchez que querían rebajar el IVA a determinados productos de higiene femenina, por favor, ¿cómo van a compaginar esos dos argumentos? Si hace nada queríais bajarlos y ahora vais a permitir que se suba. En esta confusión, luego, lo que se echa en falta es, aparte de estas medidas, que haya un poco de dar ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se bajan sueldos o por qué no se eliminan duplicidades? ¿Por qué no alguien del gobierno dice, mire, vamos a empezar por nosotros mismos y vamos a intentar dar un golpe de efecto y nos vamos a bajar el sueldo un 25%? O vamos a quitar las diputaciones o vamos a hacer una ley, digo las diputaciones porque, bueno, yo estaba antes en UPyD y era una de las cosas que nosotros queríamos eliminar, ¿no? Favoreciendo municipios y de dos, ¿no? Ha habido esta duplicada, aunque dicen que no, porque dicen que no, pero están duplicados los cargos ahí. Pero no solamente eso, tenemos defensores del pueblo de comunidades autónomas, tenemos órganos consultivos, etcétera, etcétera. Múltiplo por 17. Exactamente. Pues eso es lo que, la otra parte que yo he hecho de menos, es que se dé ejemplo, porque está muy bien... Pues eso cero, ¿eh? Es una situación de crisis, estamos en una pandemia, tenemos que poner algo de... Tenemos que hacer un esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas, no, no, no. Piden esfuerzo a los ciudadanos, pero el gobierno no ha hecho ni la más mínima reducción de gasto ordinario, ni de gasto superfluo, ni de subvenciones no justificadas, nada. El problema es que, además, un euro en el bolsillo del ciudadano es mucho más rentable que ese euro en manos del Estado. O sea, produce mucho menos. Porque se mueve. Produce mucho menos. Entonces, entre lo que estamos yo creo es, por un lado, cuando el gobierno o el Estado se vuelve tan enorme, tan monstruoso, que devora a aquel a quien, en teoría, tiene que servir. El gobierno y el Estado están para servir al español, no el español para servir al Estado. Lo que Santiago Abascal denominaba el estado de bienestar, las autonomías como el estado de bienestar de los políticos. Hay un exceso de gasto, precisamente, para poder generar y poder mantener un aparato y poder comprar una serie de voluntades. Y, por otro lado, yo creo que también aquí es que detrás hay un proyecto social y político, socialista, porque si a ti te quitan la propiedad privada, si a ti al final te están quitando la capacidad económica, te están quitando libertad. Y ellos eso es lo que quieren. Es decir, así como el Partido Popular, que también subió Montoro el IVA, o subieron los impuestos, dijeron que era una cosa puntual y todavía cuando tuvieron mayoría absoluta no echaron para atrás, esperamos que aquí hay uso si se ha comprometido a bajar los impuestos, pero no hay una voluntad real en los políticos en general de reducir, de eficientar lo que en una empresa privada ahora mismo todos estamos sufriendo, que es cómo eficientamos los procesos, cómo eficientamos la producción, cómo realmente hacemos más con lo mismo o con menos coste. Eso no se lo ponen ellos, sino que te ponen la carga a ti. Pero adicionalmente, yo creo que en el caso del Partido Socialista, detrás hay un proyecto político en el que si te quitan la capacidad económica al ciudadano, le quitan libertad y pasas a depender del Estado. Es decir, el que haya pobres, a ellos les conviene, porque al final controlan también a la población. De todas formas, es crónica de, ya lo sabemos, los gobiernos comunistas son los más caros de la historia. Siempre, siempre. Y de hecho el ejemplo lo tenemos porque hemos tenido y hemos padecido otros gobiernos anteriores socialistas que no han sido tan costosos como el actual. Lo que pasa es que lleva una cantidad de lastre el gobierno que tenemos actual, pero tiene que pagar muchísimas bocas y tiene que pagar muchísimos favores para poder mantenerse donde está con lo que sacó en las urnas. Con lo cual, si vosotros me decís algún ejemplo de algún país, digo del entorno en Europa o incluso en el panorama mundial, que tenga la cantidad de ministerios o de instrumentos ministeriales para cosas que son absurdas. Digo, absurdas porque, entre otras cosas, ni han valido ni han ayudado absolutamente para nada a la población. Que como muy bien has acertado, cuanto más se constriñe y más asfixias al administrado o al ciudadano, más dependes del Estado. Con lo cual, eso es una tónica bolchevique, menchevique, un comunista absoluta, lo han hecho en todos los países comunistas, ¿sabes lo que te digo? Y de ahí los podéis ver y lo podemos observar todavía, esos reductos que quedan mismamente Corea. Es que ahí el salario máximo que hay, pues no sé exactamente cuándo es porque es un país hermético, pero sí que es verdad que cuanto menos capacidad tenga el individuo de ser independiente de una forma liberal, porque impuestos hay que pagar. Es decir, que es que esto de que no, es que van a bajar los impuestos. Los impuestos siempre se han utilizado como arma arrojadiza cuando hay elecciones o cuando quiere hacerse el buenismo, el buenismo político, que es que a mí no me venden nada, a mí no me lo venden, claro. O sea, pero se le venden a mucha gente que está asfixiada, a mucha gente que sí que está necesitada, a mucha gente que si le suben un punto de su renta o el RPF o lo que sea, pues le hacen polvo, pero al resto de la población no. Claro, los políticos que saben realmente manejar muy bien las armas que tienen, como estos, los comunistas que son capaces, y socialistas, capaces de manejar la publicidad y la comunicación a las mil maravillas y utilizar determinadas armas con la población, pues es evidente que, claro, decir, jolín, pues qué raro. No he oído, ni he visto, no sé si habéis visto alguna manifestación en Colón, bueno, no en Colón, porque Colón sería ya lógicamente de otro color, pero en Neptuno, en otra parte de Madrid, quejándose por la subida de impuestos o por el excesivo gasto que tiene el gobierno socialcomunista con no sé cuántos ministerios son, veintitantos, ¿no? Creo que tenemos ministerios de... Pero sobre todo además, porque fíjese, yo creo que intenta ocultar las subidas y el exceso de gasto del Estado justificándolo con la sanidad pública, con la educación, con la justicia, cosas que todos estamos de acuerdo en que, oye, tiene un coste y hay que pagarlo. Lo que no estamos de acuerdo es que, a lo mejor, el 70 o el 60% del gasto que ustedes están teniendo no va para eso, sino que realmente están en chiringuitos, en duplicidades, en 17 comunidades. Te recuerdo que la propia AIREF reconoció que había 35.000 millones de euros de subvenciones que no se sabía bien a dónde iban ni cuál era su justificación. Yo quiero pensar buenamente que alguna de ellas tenga justificación, pero que haya 35.000 millones de euros no justificados y que no sepamos bien a dónde van, creo que es escandaloso. Y eso es lo que la gente no quiere pagar. Claro que queremos pagar todos la sanidad pública, la educación pública, la justicia, que la gente tenga acceso a la justicia, clarísimamente, pero lo que no queremos es pagar 35.000 millones en unas subvenciones que ni siquiera son capaces de explicar a quién se les ha dado y por qué se les ha dado. Bueno, sí, yo conozco a una compañía aérea que sí, que se le... Ah, bueno. Caraqueña. Sí, bueno, no sé dónde, pero era una compañía que era importante y se le concedió el... 53 millones de euros. Exactamente, cuando hay un montón de empresarios en la compañía. Al parecer el ministro Ábalos, al parecer, puso mucho interés personal en garantizar que se le diera ese dinero, a pesar de que lo ha negado públicamente, se ha demostrado que él insistió en que se le diera ese dinero. El ministro que fue a la zona VIP de... Que debe tener algo que ver con los aviones y con los aeropuertos porque va de madrugada a Barajas a recibir vuelos extraños. Y las maletas. Las maletas de Delsi. Que podemos ver los sobres con balas, pero no podemos ver... Que contienen 30 maletas o 40 maletas. Que contienen 30 o 40 maletas. Que pasan por un escáner o deberían de haber pasado por un escáner. Deberían, deberían. Pues aquí nadie levanta la voz. Ya, bueno, pues es así un poco la falta de coherencia, ¿no? Que en el fondo denota que es un gobierno muy endeble y que en el fondo no es creíble. No es creíble para los propios ciudadanos, ¿cómo no va a serlo para Europa, no? Que es la que nos tiene que dar todo ese chorro de millones que se supone que tienen que estar bien justificados, que tienen que estar bien luego, lo que decís, tienen que estar con sus facturas correspondientes para que luego haya un retorno y demás. No sé, es... Pues nos quedan dos años de este gobierno tan endeble. Bueno, igual se adelantan las elecciones. Yo sigo apostando por eso. De momento, hoy por hoy, la legislatura no termina hasta 2023. No parece haber visos de adelanto electoral. Y ahí tenemos en el gobierno de la nación esa amalgama de socialistas, comunistas, radicales. Por cierto, en un modelo que se reproduce en otras comunidades autónomas. Igual que en el gobierno de la nación tenemos a los socialistas con los comunistas de Podemos y los más radicales. Bueno, pues en la comunidad valenciana, por ejemplo, tenemos a los socialistas con Podemos y con Cumplumis. O en las Islas Baleares tenemos a los socialistas con los comunistas de Podemos y con MES. Y, por cierto, resulta que estos gobiernos tan progresistas, a la hora de dar explicaciones acerca de los abusos a menores tutelados, procuran echar valores fuera e impiden que se abran comisiones de investigación. ¿Qué interés tienen estos gobiernos de izquierda en que no se averigüe que ha habido abusos sexuales contra menores que están bajo la custodia justamente de estos gobiernos? Una pausa y les contamos. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llamo ahora mismo al teléfono 90730122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Bio, respirar bien para vivir mejor. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. CALM Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. CALM Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta... El collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900 730101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es vinos tontos. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Hemos vivido épocas en las que los hemos visto recluidos. En nuestros domicilios y se nos acumulaban mucho tipo de tareas. El teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras o la compra. Muchas obligaciones que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina. Y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina. Que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal. Y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque si quieres quedarte en casa puedes adquirirlo directamente en su web. Parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Quédate en casa con Calm Plus. Es de Mundo Natural. El escándalo de los abusos sexuales a menores tutelados por el Consejo de Mallorca no cesa de aumentar. Y se van conociendo más casos ante la pasividad absoluta del gobierno insular para poner coto a esta lacra. Ahora la Organización de Consumidores y Usuarios de Baleares ha presentado una denuncia en la Oficina Anticorrupción. Por otro caso de abusos a menores en un centro de acogida gestionado por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Un organismo del Consejo de Mallorca que preside la socialista Caticladera. Sin embargo el pacto de izquierda que gobierna Baleares ha concluido que los centros de menores tutelados funcionan correctamente. La diputada de Vox Idoia Rivas ha preguntado qué medidas tomará el gobierno de Francina Armengol ante este escándalo. Y se ha preguntado qué es lo que está haciendo el defensor del menor. Mientras tanto el defensor del menor que es un cargo público nombrado por el gobierno Balear y depende de su consejería. ¿Qué está haciendo y qué ha hecho usted? Nada efectivo porque sigue ocurriendo. ¿Creen una comisión de investigación externa con ganancias en este Parlamento? ¿Cambien las leyes que sean necesarias para recuperar el control y que los niños estén protegidos y cuidados? Abusos sexuales a menores tutelados. Yo creo, ojo de Dios, que el escándalo no podría ser mayor. No, no, es tremendo. Sobre todo además la hipocresía de este gobierno que acaba de aprobar, por cierto, también con el voto afirmativo del Partido Popular de una ley de protección del menor en la que se le puede quitar la patria potestad a un padre, se le puede quitar la patria potestad de sus hijos, pues porque no esté, no bajo una decisión judicial, sino porque esté educando, por ejemplo, en el que el padre es hombre y la madre es mujer y un hombre no puede tener niños. No, pues ir en contra de esta ideología de género que nos está imponiendo pudiera suponer que pierdes la patria potestad. ¿Por qué? Porque aparentemente el Estado quiere más a tus hijos que los padres, cuando lo que estamos viendo es que el Estado... ¿Qué es lo que hace el Estado con los niños? ¿Qué es lo que está haciendo el Estado con los niños? Porque esto lo hemos visto en Baleares, pero es que lo hemos visto también en la Comunidad Valenciana, donde Mónica Oltra, por cierto, trató de tapar las irregularidades cometidas por su propio exmarido al respecto. Es una cosa escandalosa, además realmente indignante, es decir, un menor, una niña de 13 años, de 14 años, que con la desgracia de no poder estar con sus padres, por la razón que sea, y que la fuercen a prostituirse, es que abre las carnes, esto es muy serio. Hombre, esta última denuncia presentada por consumidores y usuarios es especialmente sangrante, obligando a una niña menor a hacer una felación a uno de los encargados del propio centro de tutela. O sea, tiene su aquello. Es que es especialmente... Y lo que me sorprende es que no haya una mayor presión política para forzar comisiones de investigación, que el gobierno está tumbando esas comisiones, y está pasando tanto en el Parlamento de Baleares como en las Cortes Valencianas, en ambos sitios. Bueno, o entiendo también que la Fiscalía debería decir algo, ¿no? O el... Sobre todo, de hecho, tiene que intervenir de oficio. En el momento en que hay menores, sí. Bueno, y en cualquier procedimiento penal es garantista del propio procedimiento, pero en este caso todavía más, y cuando es un centro tutelado por un organismo público. Pero vuelvo a repetir, siempre, nunca pasa nada. Es que nunca pasa nada. En estas cosas yo creo que debería ser de una forma muchísimo más contundente el... Hombre, yo conozco, y digo, en el ejercicio diario de mi trabajo, conozco a muchos profesionales de la justicia y de la administración de justicia que son súper profesionales, o sea, que directamente les da igual y no hay raya política a ningún. Que tienen que intervenir directamente y cargarse a quien tenga que cargarse. Claro que sí. Lo que pasa es que tenemos, como tenemos un código penal tan garantista, que es que para todo, tenemos garantías ante todo siempre para, por y velar por realmente el que comete la fechoría, es que no estamos hablando de una situación de culpa, responsabilidad, no es que estamos hablando de doble, estamos hablando de una cosa, de las más graves que hay en el código penal, y de las más graves que hay, como digo, como integridad mental de cualquier persona. Es decir, abusar de una menor, o sea, obligar a prostituir a una menor, pero además es un centro tutelado, y además una niña de más de 13 años, creo que he tenido ahí una de 13 años por ahí, que yo, es que de verdad que me parece una aberración, me parece volver otra vez al medievo, pero en el medievo se cargaban, digo, quemaban a las brujas. Pues a ver, yo no hablo de las acerahogueras, pero sí de realmente... Pero bueno, ¿dónde están nuestras garantías jurídicas? Claro, pero efectivamente. Que caiga todo el peso de la ley sobre el criminal. Claro, pero es que se nos llena la boca diciendo que caiga todo el peso de la ley sobre la... Es que para que caiga el peso de la ley sobre todo, hay que... A ver, tiene que haber un secretario, un ministerio fiscal público, que ya empezamos sabiendo quién lo gobierna y quién lo manda y quién dice quién es, sabes que es el señor que vive en Moncloa, sabes, ya empezando por eso, ya tiene que coger el fiscal que le toque de turno, investigar esto que directamente entre a fondo. Ya empezamos ahí, el gobierno de la comunidad, porque es la comunidad valenciana y la comunidad de... Baleares. Baleares. Y en Baleares ya sabemos quién gobierna. O sea, a ver, porque ahí lógicamente tienen que rodar cabezas, ¿no? Tienen que ir al trullo directamente. O sea, eso es el trullo. Vamos, absolutamente. Pero claro, a ver, la acción popular, creo que has dicho tú antes, comentado, me parece, querido Javier, que había interpuesto una denuncia, porque es denuncia en la Asociación de Consumidores y Usuarios. Ha sido la Asociación de Consumidores y Usuarios la que ha presentado una denuncia en la Oficina de Anticorrupción. De Anticorrupción, con lo cual ahí es la... O sea, aparte, sobre todo, que es tan grave los hechos que se deben juzgar que de oficio la Fiscalía tiene que actuar. Pero vuelvo a repetir, siempre y cuando, pues se mueva. No sé, yo creo que estos casos, ¿no? Son los que ponen en evidencia, creo que, un fallo que tenemos como sociedad por distintas razones. La primera es que no haya un... Estamos viendo que el gobierno... O sea, perdón, los que... Sí, el gobierno Balear se blinda para que no haya una comisión de investigación. Cuando entiendo que un gobierno que sobre el que cae esa duda tendría que hacer justo lo contrario. Es decir, señores, voy a hacer todo lo posible para que esto, que es gravísimo, se resuelva de la manera más rápida. Y yo voy a ser el protagonista. Y yo voy a ser el primero. O sea, cualquier sociedad, creo que avanzada, en la que se respete la vida, respeten los derechos humanos, y sobre todo, que se encarnan en la figura más inocente, que es un menor, o sea, tendría que ser eso. Tendría que ser ellos, ¿no? Los políticos. No esperar a que lo haga la justicia. No, no, nosotros los primeros que tomamos esa bandera. Pero no solamente ocurre eso, sino que, aparte, da la sensación de que la sociedad está un poco aletargada. Porque antes hablabais de que si las fuerzas sindicales, pues que no se habían quejado, no sé qué, pero la sociedad, los programas de televisión, no se hacen eco de esto. Nadie pone un grito en el cielo. Y estamos hablando de las personas más desfavorecidas, no, más desfavorecidas, no, pero más indefensas que hay, que son los menores. Menores tutelados, que es el gobierno o las instituciones, las que ejercen esa protección sobre ellos. Es decir, qué mayor fallo como sociedad, o como, no sé cómo llamarlo, que los que tutela el gobierno, los gobiernos o las instituciones, estén en estas situaciones. No sé, yo a mí me parece indignante. Creo que, bueno, podemos hablar de que estamos en una sociedad adultocéntrica, en la que, bueno, pues los partidos políticos se protegen contra todo lo que... Pero, señores, esto es gravísimo. Te diré que tanto en el Parlamento de Baleares como en las Cortes Valencianas hay dos partidos políticos que están constantemente increpando a los gobiernos correspondientes sobre este tema, que son Vox, como acabamos de ver, y el Partido Popular, en ambos parlamentos. Y también te diré que en este programa, cada cierto tiempo, procuramos rescatar este tipo de temas. Aunque coincido contigo en que parece que tienen una incidencia social de carácter menor. No se suele ver en los telediarios, no se suele escuchar en las tertulias. Eso es lo que se echa de menos. Y sobre todo, es que si las cadenas más, vamos a decirlo así, que buscan más el rédito económico, las cadenas que tú sabes que ponen programas morbosos porque eso es lo que demanda la sociedad, etc., no sacan estos temas, es porque realmente la sociedad a lo mejor no es sensible a esto. Y no podemos tener una sociedad insensible a esto. Y los partidos políticos deben... O quizás no quieran incomodar a determinados partidos políticos que puedan estar al frente de gobiernos, que a lo mejor reparten subvenciones a medios de comunicación. Yo con los medios de comunicación está clarísimo. Pero es que hay una función pública que tiene que velar por la justicia de oficio. Entonces, esa para mí es la mayor corrupción. Es decir, independientemente de que desgraciadamente haya medios de comunicación, que los hay, que están comprados, que como supondría, pues oye, que la pena recae sobre el Partido Socialista, sobre Podemos o tal, no quieren hablar. Pero independientemente de eso, tiene que haber... Hay, pues eso, un fiscal... Que tienen que hacer cumplir la ley. Esa es la mayor corrupción. Si nos ponemos en el pellejo de una niña de 13 años que no tiene a sus padres, está sola en el mundo, que el Estado dice yo te voy a proteger y el representante de ese Estado lo que hace es te voy a forzar a prostituirte, pensad un momento, esa niña de 13 años, ¿qué tiene que sentir? Claro, ¿a quién recurre? ¿A quién recurre? Está absolutamente abandonada. Claro, está abandonada. Su familia es la administración. En manos de alguien que en teoría tiene la careta de que te voy a proteger y lo que está haciendo es prostituirte. Y vuelvo a lo mismo. Hace una semana se votó en el Congreso una ley de protección del menor que precisamente parece que lo que nos quiere decir es que el Estado quiere más a los hijos que los padres. Es toda una aberración. Ya, pero esto es lo que dicen los socialistas ahora. Es todo lo que van vendiendo aquí las películas. Pero la realidad es que esa niña... Yo no llevo nada de menores en el despacho, en mi despacho no llevamos ese tipo de asuntos, pero sí que es verdad que hay un departamento psicosocial muy importante que depende de fiscalía para ese tipo de asuntos. Igual que para los asuntos de familia, cuando hay maltratos entre los progenitores y demás, con los menores. Y fiscalía de menores, pues la verdad es que está muy al tanto de eso. Digo, me refiero aquí en Madrid. Pero claro, antes hablaba y se refería, es una niña de 13 años que todavía no está formada como persona, como mujer, aunque haya sido mujer y haya desarrollado por la naturaleza. pues está anulada. Y por supuesto no me voy a aventurar a hablar de lo que no sé, pero sí que para poder hacer prostituirse, aunque sea una niña de 13 años, tienes que anularla como persona, ¿sabes lo que te digo? Y dejarla absolutamente inerte, sin defensa, para abusar en ese sentido, y para cometer todas las tropelías, aunque sea un niño. De hecho, la mayor parte de los grupos que caen pederastas caen con absolutas tonterías, porque se tienen, claro, que caen, cuando les investigan, por trazas, otra vez una trazabilidad, sobre cómo tratan al menor para tratar de reconducir que, o bien que deposite la confianza para que remita imágenes o para que realice una conducta sexual o que haga relaciones tal, claro, el ser humano es hasta arriba, no tenemos límites en ese sentido. Ahora, clama al cielo que este tipo de actuaciones se cometan en un organismo que depende del Estado o sea público, cuando es el principal garante de que eso no ocurra. Otras cosas, a lo mejor puede decir, oye, pues mira, el que es ladrón es ladrón, o el que es tal, pues bueno, pues intenta dentro de lo que cabe poner, siempre ha habido hospicio, siempre ha habido gente que nace como los raclones torcidos de Dios, pero en este caso, cuando es el Estado que tal y encima, pues haces y sometes a que esa conducta. Y organismos que están administrados por partidos políticos que luego se llenan la boca reclamando los derechos de los menas, los menores no acompañados, que lógicamente al ser menores solos requieren también una tutela del Estado y una administración de la situación en la que se encuentren, que acusan a otros partidos de quererles criminalizar, pero después otro tipo de menores tutelados que son menores, no solo no acompañados, son menores a solos, que por algún motivo no tienen la potestad de sus padres o son huérfanos, el caso es que dependen del Estado, se someten a estos riesgos y a estas vejaciones. Entonces, aquí me parece que hay un doble lenguaje absolutamente politizado y en el que la integridad y los intereses del menor es lo de menos. Absolutamente. Y sobre todo porque este tipo de partidos son los que se llenan luego, como tú bien refieres, la boca llena, pero cuando hay elecciones, es decir, porque la verdad que venden son votos y es mierda política para vender votos cuando en realidad lo que sí que necesitan y sobre todo, porque como bien ha dicho Juan de Dios, hay que ponerse en la piel de esa personita cuando está padeciendo o ha padecido eso. Porque la verdad es que debe ser un desastre. Yo creo que tendríamos que estaría muy por encima de estos cuentos de Charles Dickens que están absolutamente superados en pleno siglo XXI y no deberíamos estar hablando de esto. No, no, no. Por eso digo, yo soy de los que aprueba desde luego la pena, la pena máxima que pueda recaer sobre estos individuos, ¿sabes? O determinados delitos, ¿sabes? Terrorismo y demás, la perpetua y si me apuras en algunos casos es irrevisable. Es que la ideología, el defender a tu partido o lo que sea, no podría estar nunca por encima de defender a un menor. O sea, es que si yo fuese miembro de ese parlamento, ¿no? O sea, estaría y tuviera que votar en contra de que se investigara y que se buscara a los culpables, es que ¿cómo podría ser yo capaz de votar en contra de eso? Pues te voy a poner un ejemplo más complicado, vicepresidenta del gobierno de la comunidad valenciana, Mónica Oltra, consejera al mismo tiempo de la Consejería de Asuntos Sociales, es decir, consejería de la que dependen estos menores tutelados. Ya su ex marido, por aquel entonces todavía su marido, trabajando en uno de estos centros, dos veces condenado por la justicia por abusar de menores. y ella, como máxima responsable política de haber tenido que velar por esos menores y tratando de su entonces marido el culpable, condenado dos veces por la justicia, resulta que dilatando el proceso desde la administración para evitar comprometer a su marido. ¿Qué me dice usted de eso? Bueno, pues que ese es uno de los ejemplos de la política que no debería existir y que los ciudadanos tenemos la obligación de que no vuelva a salir esta persona, ni esta persona ni estos otros que han sido capaces de votar, que no a que se investigue, a que se ponga a luz y taquígrafos, a que se haga un mínimo de justicia contra personas tan inocentes. Y ahí es un poco lo que decía al principio, o sea, yo no quiero poner toda la culpa sobre los políticos porque la sociedad también tenemos que reaccionar ante ello. Es decir, si hay partidos políticos que hacen esto, antes ha dicho Juan de Dios que... Sí, Juan de Dios, perdón, que el Partido Popular había hecho un... Bueno, si lo hace el Partido Popular o lo hace Vox o lo hace el PSOE o lo hace el quien sea, habrá que luego en las urnas decirles no, o sea, no, lo has hecho mal. Lo que sí es un problema es que nuestros políticos, olvidémonos de las siglas, nuestros políticos, es decir, las personas que deberían estar al cuidado de la sociedad encargándose de nuestros asuntos, sean los que hacen este tipo de cosas y que toleren este tipo de tropelidad. Pero esto va unido, perdona, a lo que has dicho tú antes que es el cambio de la ley electoral. En tanto en cuanto no yo no pueda castigar a este señor, por ejemplo, si en vez de elegir el Congreso de los Diputados como se elige ahora, eligiéramos como en el Senado, simplemente ese cambio, simplemente ese cambio pequeño y yo en la lista dijera a ti no y a ti sí y pudiera ir cambiando y al que va el número uno, el que va el número uno no tuviera la seguridad de que va a salir él y a lo mejor sale el número cinco, ahí anda, cómo no habrían cambiado las cosas y cómo no cambiarían las cosas y se tendrían mucho más cuidado de hacer según qué cosas se están haciendo ahora. ¿Por qué? Porque claro, yo ya depende mi escaño, mi sillón, en donde sea, de que lo haga yo bien, no que me camufle en la masa, ¿quién fue? No, no, yo no voté, yo es que voté lo que me dijeron. No, no, tío, tú tienes una responsabilidad, claro, es así, es que es muy fácil decir, no, la disciplina de voto, ostras, es que la disciplina de voto, ostras, es que te permite ahí unas tragaderas porque la culpa luego es de los demás. No, tú eres mi representante y ese es el gran problema yo creo que tiene la democracia ahora en España que es que se vota a partidos o a cabezas de lista, ahora pasó, o sea, teníamos, era Ayuso, Ayuso, pero no, Pepe, o lo que pasó en Galicia, con Uñoz Feijó, también, era él, era el líder, pero señores, que había ciento sesenta y tantos detrás en la lista, ¿no? Vosotros, fijaros una cosa que es curiosa, en el Código Penal hay una figura que es la omisión del deber de auxilio, de auxilio, de socorrer a alguien. Tú como político puedes estar aforado, es decir, encubrir una situación cuando sabes que es así, o sea, cuando está aprobado, es decir, otra cosa es que los hechos no sean aprobados, pero aquí no se juzga nada en España, en nuestro sistema judicial, que no esté aprobado, si no, no se puede juzgar, no se juzga en presunciones, aunque muchas veces ya sabemos lo que es la prevaricación y se supone, suposiciones. En el caso este está aprobado, macho, y en el caso de que si tú votas en contra de esto, estás de alguna forma permitiendo, encubriendo, sabes que es una figura básica, negando el auxilio, vamos a... Claro, una figura básica, la misión del deber de socorro, es que es alucinante, pero bueno, es que es un tormento, hablar de estas cosas, a mí se me hierve la sangre y luego me salen, pues, por la boca, pues, rebusnos, rebusnos contra la gente que realmente ha elegido a estos señores para estar ahí sentados y representar a una comunidad autónoma como es las Baleares o como Valencia, lo que has contado del ultraeste, de la señora ETA. De todos modos, el bloqueo de comisiones de investigación en sedes parlamentarias es cuestión habitual de los partidos políticos respecto a cualquier tema, sea tan exagerado y sangrante como este o sea de otro tipo. O sea, bien es verdad que para qué sirve una comisión parlamentaria, eso también habría que poner en cuestión. Si hablamos de delitos, pues que se carguen los tribunales ordinarios de justicia, quizás sería lo suyo, pero es significativo y sintomático que partidos políticos que controlan la aritmética parlamentaria bloqueen la creación de una comisión de investigación cuando teóricamente investigar siempre sería bueno para esclarecer la verdad y limpiar la imagen de todos los involucrados. Claro, o sea, el negarte ya como era eso de excusatio non petita, excusatio non manifieste. Vamos a ver que no, que no se investigue. Ostras, pues ya sospecho de ti. Decir algo, no se investigue, da la impresión de que pretendes ocultarlo. Exactamente. Pero claro, en un hecho que es tan sumamente delicado y sobre todo grave, porque es del código penal las cosas más graves que hay, junto con el asinato, elito, es decir, que son, de verdad que es un... Claro, en este caso en concreto hablamos ya dos realmente graves, que son menores indefensos que están al cuidado de un Estado que no solo no les cuida, sino que les castiga de esta manera. A mí me da una lástima, ojalá que, como decías, no sé si tú quien ha dicho, que le caiga el peso de la justicia encima y si no es de la justicia que le caiga una doquín, ¿sabes? La verdad es que se no merece. Bueno, señores, estamos acabando. Decías hace un momento que ojalá tuviéramos un sistema político que nos permitiera reprobar a nuestros políticos. Hoy por hoy no lo tenemos y por mucho que queramos reprobar, por ejemplo, al gobierno de la nación, tenemos legislatura hasta el 2023. Tú estás insistiendo en que crees que habrá adelanto electoral. Por dar un poquillo de moro. Estás convencido de que así será y por qué motivo, qué es lo que lo provocará. Yo es que creo que, sinceramente creo, que Podemos se va a descomponer en dos facciones. Una que va a intentar liderar Yolanda Díaz y otra que va a liderar Yone Belarra. Yone Belarra. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir que eso va a hacer que ellos se tengan que enquistar en sus posiciones y tengan que demostrar que son más socialistas, más rojos, vamos a decirlo así. Más izquierdistas que los otros. Y tengo, luego ya voy a hacer aquí ya un órdago. Venga. Creo que Yolanda Díaz terminará yéndose con más país. Con Íñigo y Arrajón. Sí, que es el que en una especie de frente, vamos a decirlo así, que se unirá con Mónica, la que ha quedado ahora segunda, en estas elecciones de Madrid. Y un frente de ganador. Creo que la que mejor imagen tiene ahora mismo es Yolanda Díaz, sin duda alguna. Mucho mejor que Irene Montero. Creo que está haciendo algo que es un poco también lo que se le decía a Ayuso. Ayuso hizo el Zendal. Bueno, y esta mujer puso en marcha a los ERDE. Está desarrollando una teoría a la risa. Era solamente una pregunta. Si habría uno adelanto, ¿usted cree que habrá adelanto o que completará la legislatura? Pues la verdad que escuchando está bien trabado el caril. Nos ha llevado al caril, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero sinceramente creo que este hombre quiere el poder a toda cosa. Entonces yo creo que se va a agotar al máximo. Pero vamos, lo que estabas diciendo... Sería una opción. ¿Y usted qué cree? Pues yo creo que ni de que chirimpa porque este señor se sabe muy bien el príncipe de Maquiavelo y se lo sabe de memoria y se sabe perfectamente qué tiene que hacer hasta incluso... ¿Dónde tiene que comprar la cicuta para saber lo que tiene que hacer? Juan de Dios Dávila, muchas gracias por habernos acompañado. Un día más, gracias Fernando Fanego por haber estado con nosotros. Gracias José Francisco Sigüenza un día más por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por haber estado un día más con nosotros. Esperamos que les haya gustado el programa. Sigan con nuestra programación, no se vayan lejos que saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí en Los Intocables. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.